La vida pasa tan rápido que cuando nos damos cuenta ya no somos niños, ni adolescentes, ni jóvenes. Somos responsables de una familia la cual trabajamos todos los días sin pensar en el mañana. Nos olvidamos de nosotros mismos, de viajar, de conocer otras culturas, de vivir emociones fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Los cancunenses nos platican qué les gustaría hacer antes de morir. Reconciliarme con Dios. Ver crecer a mis hijos, ver cómo viven y ver cómo se desenvuelven en esta vida. Vivir muchas cosas, conseguir lo que quiero, mis propósitos, terminar la escuela. Arrepentirme de mi pecado. Del mal que hice. Cómo ver a mis nietos, ver a toda la familia antes que me muera. Terminar mis estudios, eso es lo que me haría falta solamente para que pueda morir en paz. No se me morir en paz que con lana. Pues antes de vivir me falta experimentar más cosas. Casarme, tener una familia y poder viajar. Uno de mis sueños primero es ser el mejor artista urbano en Cancún. Arrepentirme. Conocer mal de Dios para obtener la salvación. Nacer, crecer, reproducirse y morir, así es el ciclo de la vida y como seres humanos siempre debemos ponernos metas en la vida. Pero no solo eso, también es importante cumplirlos. No podemos vivir una vida extraordinaria si no marcamos sueños que convertir en realidad. Por eso es fundamental tener un listado de las cosas que hacer antes de morir.